¿Has bloqueado a una youtuber en Instagram? No, por supuesto que no he bloqueado ninguna. Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo el tag de la youtuber hipócrita. Si estás interesada en ver qué respuestas tengo para estas preguntas, te invito a que te quedes viendo. La primera pregunta es ¿Has bloqueado a alguien en Instagram? La verdad sí he bloqueado a personas chicas, he bloqueado a otros youtubers también porque a veces fingen tu amistad, entonces ya cuando tú les quieres hablar y todo eso ya no quieren nada de comunicación contigo. Entonces en ese momento los bloqueo. Bueno, y la pregunta número 2 dice ¿A qué youtuber le has tenido envidia? No le tengo envidia a nadie. Yo soy de las que no le tengo envidia a nadie, chicas. Mentira. Las personas que les digan que no le tienen envidia a otro youtuber, eso es mentira. Y por qué les digo eso es porque se puede tener envidia a algún youtuber, pero puede ser envidia de la buena. Puede ser envidia de la que tú dices, oh my God, yo quiero ser como esa persona. Yo envidio la forma de que hace sus maquillajes. Es mentira la persona que les diga que no, chicas. Y yo sí tengo envidia a alguien, pero es envidia de la buena, chicas, que en realidad admiro a esa persona. Me encanta la forma que difumina y mixtea. Tiene su originalidad y tiene mucha imaginación para hacer sus maquillajes. Mucha creatividad. Y ella es, este, Paola, sí voy a decir su nombre, pero, Pao, te tengo envidia, pero de la buena. Yo envidia de la mala, chicas, a nadie, a nadie, a nadie. Yo la verdad, este, no le tengo envidia mala a otra persona. Así es que si alguien viene y le dice, no, yo no le tengo envidia a nadie, que por qué esto, que por qué el otro. Bueno, chicas, y para la pregunta número tres, dice así. ¿Has respondido malos comentarios? Este, la verdad... Sí, chicas. La verdad, sí he contestado comentarios malos. Y no quiere decir que porque uno haga videos, uno se puede quedar callado. He contestado los comentarios malos y que me comentan malas palabras o hasta me ofenden a mí. Y se ponen a comentar, a ofender, incluso a decir malas palabras. Y, este, tuvieron... Tienen suerte de que alguna persona les conteste para atrás. Y me acuerdo muy bien qué persona fue esa. Este, incluso la tuve que bloquear también de aquí de YouTube para que no me estuviera enfadando más. Uno tiene que ser feliz, uno tiene que vivir la vida de uno, uno no tiene que pasar a la vida de otras personas y estarlas molestando, mucho menos insultando. Chicas, tal vez yo tuve el valor de contestarle a esa persona que me ofendió. Hay otras personas que no tienen el valor de contestarles. Y tal vez esa persona sea, este, esa persona no aguante mucho esas ofensas. Y uno no sabe a qué grado puede uno ofender. Que tal vez esa persona puede llegar a suicidarse. Porque ha pasado, chicas, que hay personas que están deprimidas y con un mal comentario, pues, pueden hacer las cosas mucho más malas. Así es que uno tiene que tener cuidado en esas cosas para uno no ofender a la gente. Y pues sí, chicas, este, somos humanos y de alguna u otra manera tenemos que defendernos. Así es que sí, soy culpable, chicas. Les contesté, sorry. Bueno, chicas, y la siguiente pregunta dice, ¿Cuál es tu video propio favorito? Déjenme checar aquí en mis videos, chicas, y les muestro para no mentirles. Yo pienso que uno de mis videos favoritos viene siendo el... Del Yellow Cut Crease. ¿Y por qué es mi favorito? Pues me encanta la combinación de colores que hice y me encantó el color amarillo, que es un color amarillo fuerte, pero lo supe combinar. Así es que ese es mi favorito. Se los voy a estar dejando en la cajita de información para que pasen a ver el video. Y bueno, chicas, la siguiente pregunta es, ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Y el video que más me avergüenza de mí es el primer video que subí a YouTube. Me da como vergüenza ese video. Es porque no tenía buena calidad, no tenía buena iluminación, no tenía buen audio, no tenía nada, chicas. Y así me atreví a subir ese video. Y pues sí, no sé, hasta vergüenza me da verlo. Era un video horrible. No sabía yo ni cómo hablar, ni qué decir. Me trababa. Casi ni me escuchaba. Más bien, no me escuchaba nada. Y yo me sentía así como que, wow, ya estoy haciendo un video aquí en YouTube. Pero pues, este, gracias a Dios, este, lo subí. Y desde ahí, pues ya, ya sigo aquí en YouTube. Yo grababa con mi tablet. Entonces a mí me encantaba muchísimo cuando yo veía que las chicas se enfocaban solamente en sus ojos. O así, se me hacía algo súper bonito que pudieran enfocar muy bien la cámara. Y pues yo pensaba que lo, que lo podía hacer yo con mi tablet. Y yo ponía la tablet así, chicas. Así ponía yo la tablet para poder enfocar mi ojo a la tablet. Y era, era algo horrible, chicas. Que ahorita digo, porque, porque subí un video así de, de feo. Con esa calidad. Y yo con mi, con mi tablet aquí grabándola súper cerca del ojo. Luego pues ni me escuchaba. No me juzguen, por favor, chicas. Era algo que yo estaba súper emocionada poder subir mi primer video a YouTube. Pero, ¿por qué te animaste, Griselda? Ustedes tenía algo súper horrible. También si les interesa pasar a ver mi primer video, también se los voy a estar dejando en la cajita de información. Lo tengo ahí, yo no lo he borrado. Todavía sigue aquí en mi lista de reproducciones o de videos subidos. Todavía lo tengo ahí porque eso me sirve para ver lo que yo podía hacer antes y lo que puedo lograr ahora. Y pues es algo bonito tener ahí algo de recuerdo, de ver cómo comenzó uno aquí en YouTube. Y pues sí, chicas. Ahí está. Ahí estará y ahí seguirá. Hasta que yo siga aquí en YouTube. Y pues no, no pienso borrarlo nunca. Ahí sigue, aunque me dé vergüenza. Y la siguiente pregunta dice, ¿has tenido alguna pelea con otros YouTubers, otras YouTubers? La verdad, chicas, sí he tenido problemas con otras YouTubers. No voy a decir el nombre de la YouTuber porque pues no quiero como que no meterla en problemas, ni meterme en problemas, ni tampoco quiero ya volverla a mencionar. Pero muy mala onda lo que ella me hizo. Teníamos que hacer algunos intercambios y pues ella me quedó mal. Es difícil, chicas, este, cuando uno hace videos de YouTube y tener problemas con otras personas. A mí me ha tocado la mala suerte que sí. Este, no voy a decir los nombres porque no se me hace bien de mi parte. Gracias a Dios, pues no la conocía, ni ella me conocía. Nos conocíamos solamente por... Por YouTube. Y pues yo sigo mi vida, ella sigue su vida y pues cada quien con su vida, chicas. Sí he tenido discusiones, no pleitos, porque no nos podemos agarrar a las dreñas de aquí a aquí. Yo siento que soy una buena persona y, este, no voy a dejar que las demás personas me quieran hacer menos. Yo sé que soy un ganachico o lo que sea, pero pues nadie se tiene que dejar de nadie, chicas. Somos personas, somos humanos y tenemos que darnos a respetar. Y pues como dicen, chicas, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Siguiente pregunta dice, si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de tu canal? Pues si yo pudiera como que cambiarle algo a mi canal, la verdad no estoy segura. Yo pienso que yo lo dejaría así como está, así como comencé, porque eso me ayuda a recordar mis comienzos aquí en YouTube. Pero, pero, si tuviera yo la oportunidad en cambiarle algo a este canal o algo así, sería la calidad en mis primeros videos. Pero pues yo estoy súper contenta con lo que comencé y con lo que he logrado hasta este momento. Y pues de ahí en más no quitaría, no borraría, ni pondría nada extra en mi canal. Así estoy súper satisfecha con lo que tengo. Y pues bueno, la siguiente pregunta dice, nombra tres YouTubers de los que te hayas copiado, slash, inspirado. Chicas, yo no me he copiado de nadie, ni me he inspirado de nadie. Todo es mío, todo propio mío, lo que son mis ideas, mis creaciones. Yo les voy a decir la verdad. Todos, me imagino que todos, todos los YouTubers que estamos aquí en YouTube, de lo que nos dedicamos a hacer videos. Yo pienso que hubo algún tiempo, alguna vez que nos copiamos, nos inspiramos en otro YouTuber. Eso es verdad. Yo sí me he inspirado en otros maquillajes, en otros YouTubers, en otras YouTubers. Y pues sí, chicas, esto de YouTube así es. No vamos a echar mentiras, ni vamos a decir, no, nadie nos hemos copiado de nadie porque no es la verdad. Siempre vemos algo y todos, todos lo queremos hacer porque es algo del momento. Y no me van a dejar mentir porque si sale un video de algo y ya se vuelve como que viral y ya todos lo quieren hacer. Y yo me estoy refiriendo a que sale algún tag y todos queremos hacer ese tag, como por este video. Todos están haciendo este video y no vamos a decir, no, no lo copiamos de nadie. Yo sola me inventé las preguntas, yo sola quise hacer esto y wow, yo me lo inventé. YouTube de esto se trata de ver, de inspirarnos y recrear o hacer algo que está haciendo otro YouTuber. Eso es mi opinión. Desmiéntanme si es mentira, chicas. Incluso si vemos algún maquillaje navideño, dramático, un smokey eye. Todos queremos hacer un smokey eye porque pues está bonito el smokey eye. No quieres que lo haga perfecto como esa persona porque no me va a quedar igual como esa persona. Me estoy inspirando en lo que esa persona hizo, pero no se lo estoy copiando. Copiar es exactamente a esa persona y no es así. Al principio cuando yo comencé con YouTube, yo veía y me inspiraba en otros videos porque yo iba comenzando. Obviamente yo no sabía ni qué hacer ni qué comenzar. Incluso yo comencé a ver videos. Los primeros videos que yo subí los estuve haciendo yo misma de mis propias creaciones. Ya después yo fui viendo más YouTube. Entonces yo comencé a ver otros maquillajes y cuando yo veía esos maquillajes yo decía, wow, yo quiero hacer ese maquillaje. Lo voy a hacer y lo voy a subir a mi canal. Aunque no tiene nada de malo, chicas. No tiene nada de malo copiar a otra persona porque de esto se trata YouTube. YouTube es para eso. Para que tú veas y te inspires. Es para qué hacemos tutoriales, sino para que otra persona se inspire y vea lo que tú estás haciendo y esa persona lo haga. ¿O no? Así es que no vamos a venir aquí de... Yo no he copiado a nadie. Yo no me he inspirado en nadie. Todo es mío. No, chicas. Tenemos que decir la verdad. Siguiente pregunta dice, ¿Has dado dislikes a otros videos? No, chicas. Eso sí, rapidito les digo. No he dado dislikes a otros videos. ¿Y por qué? Pues la verdad, chicas, no tiene nada de... ¿Para qué le voy a dar dislike a un video si no me gusta? Ok, total. Si no me gusta el video, me salgo de ese video y ya. Si tú entras a un video y tú ves que ese video no te llama la atención o totalmente no te gusta. ¿Qué chiste tiene darle dislike? Yo por eso solamente me salgo del video y voy a ir a buscar otro video que a mí me guste, que a mí me llame la atención. Y pues no porque a mí no me guste que me den dislikes a los videos. Yo totalmente no me doy cuenta a quién me da like o dislike a mi video. Así es que yo no les doy dislike a ningún video, chicas. Eso es todo lo que les puedo decir. No les doy dislikes. Siguiente pregunta dice, ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves a hacer con tu cuenta principal? Yo sí tengo dos cuentas de YouTube. Tengo este que es de maquillaje y tengo el otro que es de vlogs. Pero pues los dos los uso de igual manera. No los uso para andar haciendo malos comentarios ni nada de eso. Yo no soy de las personas que voy a los canales a dar malos comentarios o a dar dislikes. Yo no soy de esas personas chicas totales. Si no te gusta algo, pues no mires, ni hagas, ni digas. Yo no soy de esas personas chicas. La verdad a mí no me gusta nada de eso. Aunque tal vez pueda haber personas ahí que tengan sus cuentas alternas o que tengan alguna segunda cuenta para hacer sus malos comentarios o andar molestando a la gente. Yo la verdad les soy muy sincera. Yo no soy de esas personas ni lo haría tampoco. No tengo por qué. Sería una persona súper, súper, súper infeliz o demasiadamente amargada para atreverme a hacer una cuenta solamente para molestar a las personas. Yo no, no chicas. Y pues bueno chicas, por fin terminó este video. Pensé que iba a ser mucho más fuertes las preguntas. Pensé que no las iba a poder contestar así bien, pero pues hice bien chicas. Me saqué un 10. Bueno chicas, este viene siendo el video del día de hoy. Espero y les haya gustado este tag. Y pues bueno chicas, yo les fui 100% sincera en todas mis preguntas. Cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en los comentarios. Y pues bueno chicas, no se les olvide que tengo redes sociales, Instagram y Snapchat como Gris Makeup. No se les olvide que tengo mi canal de vlogs. El link se los voy a estar dejando en la cajita de información. Así es que es todo chicas. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye.